y pues habrá que entrar a twitter a reírse un rato habilidades a ver voy a meterme en campeón todo de vida tío del carajo lo de vida siempre punde si vida vida fuerza de melee y fuerza de distancia siempre es profit es el básico vamos a ser a 148 de de cámara me cambié de artefacto ahora llevo el anillo del nivel 1 y lo tengo a 8 en vez de a más 10 gracias por el portal que han tratado de mal puesto los orbes estamos los orbes y los bufos la duración extra para los bufos cual llevaba antes llevaba la piedra non sagrada ya el mítico inicial ya el mítico inicial lo otro es todo solo pasaba por aquí ¿quién es esto? toma cómetelo vamos tor tuyo dale ahí a ver si revienta ahora no 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 va a reventar sí, sí, ahora reventa sí, sí, ahora reventa sí, sí, ahora reventa 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 nos estaban dando ahí más cariño de lo que quería yo, eh toma toma eso es un agarabicólogo ah, ya se ha cogido esa pala vamos a pillar vamos a pillar vamos a pillar ahí está a tiempo tiempillos tiempillos venga pam pam uuuh ahí está la explosión imagino que no será el único venga, seguimos let's go estaría bien tener una brújula para poder decir al sur al norte al punto blanco y escuadrón de Ima delante sí, bueno bien visto es lo que podemos decir bien visto toda la razón es lo que nos dice el juego al final aquí no puedo decir a los poderes aunque es un poco fe salvo que estemos jodidos para defensa o algo hay cositas de daño vista o sea en área que están todos muy juntitos ahí ya está bueno, contor es tirar los poderes cada vez que lo tienen esta vez bien hecho sigamos así vamos vamos a ver déjame salir voy a pillar esto sí sí, pero voy a pillar esto que nada tienes 10 segundos el brazo de las pajas el vamos dos tipos a ver si conseguimos seguir así venga va hasta llegar hasta llegar hasta llegar no hasta llegar al robot cuando lleguemos al robot quiero ver tu tu reacción hasta llegar al robot no, hasta llegar al robot no digo al al robot ya no lo vamos a pasar a 5 el robot guerrero claro al robot guerrero ya no lo vamos a pasar a 5 pero bueno si llevamos hasta ahí a 5 ya vamos cojonudos bueno el robot no creo que lo pasemos a 5 el robot guerrero pero puede ser el otro ya me imagino que no osea el otro ya cuando lo pasemos a uno ya la hostia es que mete hostias como panes invoca torretas se multiplica tiene los poderes de todos y más es un circo he localizado a los inhumanos cautivos se encuentran en feldas no me querría encontrar con una cosa parecida al del fumo porque eso me parece al de? al cubo no me querría encontrar con una cosa parecida al cubo no, a ver tiene un ataque que te one shotea pero aparece una bola que te metes dentro y punto ya está vale porque eso no me parece medio no hay que hacer de peso a los prisioneros no me parece justo mencionan una infracción de seguridad abramos la celda trame lo que trame Mónica con estos prisioneros no puede ser bueno ahora Mónica Rapacini se hace con la gorra espera espera un momento en que frecuencia eres? pensaba que estabas hablando con Pym por la otra linea te lo explicare mas tarde mucho mas tarde y no le digas a Pym que te he llamado tenemos que sacar a estos prisioneros que viene un puto bensil que me escribe de milagro pero solo porque te bebo una uuuh vamonos aqui que estos vamos hijos de puta dale ahora chubu pero pero que estaba pegando no esta bloqueado voy a quedar ahora uuuh gracias tío listo vamonos claro vale yo voy siguiendo a Thor voy siguiendo a Thor voy siguiendo a Thor que sabe lo que hace si que la crista llegara volando no la parte positiva es que estamos farmeando el logro de liberar fulanos de de inhumanos que ahora? vale coño a ver vale el saltito de siempre ahí esta tendra que destruir los mecanismos de cierre para abrir las celdas un trasero invencible meto esto metemos aqui listo te toca tío vale poco nudo ah no asi vale listo me voy me voy a la C me voy a hasta la vista voy a la C joder ya empezamos venga 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 coño venga coño ya no hay 5 estrellas hijos de puta no me la dejó hacer chaval se me fue siguiente venga hijos de puta me estaban matando tío me mataron me hicieron ahí un no es que ahí es que ahí cuando te hacen un combo es imposible osea no 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 te pillan 3 y te funden te pillan 3 y te funden te pillan 3 y te funden es increible no paran de darme de chivito he venido ahí pfff donde estas tu hay de ahí imbi 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 las oraciones tienen respuesta madre me vámonos vamonos pillar tiempo si podeis voy vale os dejo esto voy a pillar tiempo vale atrapada joder joder le garbage no me conto no porque hay un hijo de puta Ahora sí Vamos Vamos A ver a quién se le friseaba Hostia, si lo hemos faltado Creo que no, porque, joder Lo hemos faltado Yo creo que esta es la mejor que vamos, ¿eh? ¿Cuántas fueron estas? ¿Qué fueron? ¿Tres o cuatro estrellas? Esta última Llevamos todos cinco Pero la última fue tres La última fue rara ¿Esta es de una estrella? ¿Una? Es que ahí nos jodió, tío Es que ahí nos jodió, joder Porque nos pilló un como jodido, tío Vamos, dale, pero estoy yo ahí Nos tenemos a este Yo tengo que coger tiempo No, tranquilo Matamos a este y luego cogemos el tiempo Si lo pongo contra un árbol ¿De qué le quieres hacer? Ahora está en el tiempo Coge yo el tiempo Coge tú Coge tú el tiempo Y ahora yo le voy a hacer el one shot Para siempre O sea, lo tengo yo para siempre O sea, que este dejádmelo a mí Vosotros no pillad tiempo Matad a otro Porque este no se levanta Vale Otro Lo mismo Lo menos Vale ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Faltan ahí dos? ¿Voladores o qué? Un volador o soy uno Vamos, el volador Pero el volador El volador es un cintoide O sea, hay que matarlo a eso El volador lo bajo Son dos cintoides Son dos cintoides Si le das un golpe tocho tocho De heroico Ya está, lo matamos Uno, queda otro Vámonos Puede que te quedes de piedra La autoide Vale Cuidado tiempo Vale, listo Ahora hay que volver para atrás Y ya vamos a poder Poder robar su javen Con la ubicación de un gran meca De Ima cercano Gran meca Vaya allí inmediatamente Bueno, salvo bien Que fallamos ahí un poco tal Lo demás cojón Los sensores detectan Un depósito de Ima cerca Voy a barrer el suelo Con vosotros Me sigue marcando atrás Localiza el nuevo barrer Yo estoy siguiendo a la viuda Estoy siguiendo a la viuda La viuda es Apple Ups, me dieron Mierda No sé dónde hay vida Vale, curaste, ¿no? Tiene un meca de Ima enorme delante Le aconsejaré en lo que pueda Voy a ver si llego a Choco Y tiene otra cura Que lo veo Nada, a ver Yo voy a ver Bueno, esquivad lo que puedas ¿Puede que se pilla ahí ahora? Ah, para no Para que no ahora Vale Vamos Uf, cuanta peña hay ahí, ¿no? Sí Me cago en la virgen Gua, chaval Simplemente sí Voy a ver si consigo aquí No tires, no tires cura, ¿eh? Ya está tirado Tengo otra guardada De todas formas No, joder Yo estaba pillado Tengo una cura y media Te las cargo muy rápido No te preocupes Vamos Es más jodido que lo que pensas Sí, sí Pega durísimo Y los bichos debajo también Y spamean Y tienen escudo Es Agobiant Y el tiempo por encima Lo saben colocar No, el problema es el tiempo, yo creo El tiempo en los bordes Busca andar Todos los cojones con eso Vamos Llega a arriesgar, vamos Así me gusta Vale Vale Siguiente Pase Uf Detrás del edificio tenéis bidones para curaros, ¿eh? Como si os hace falta Pero no vamos a mal, de momento Todo mejor Lo que pasa es que Pues estaba empezando todavía este Se lo va a hacer larga la misión Me cago en eso Sí, sí Hala Subida a nivel de campeón No Me volvió a cargar el El heli Pero por mí me he encantado Oh, ¿en serio? Buah, chaval Está durando mucho de días No, no, no Es que hay que pillar tiempo aquí Porque esto, si no Estoy jodido Sí, sí, sí Vosotros pillar tiempo Estoy intentando dar las putas salidas Mirad, estoy sofocado Me cago en Hay artefactos que te tiran 60% de probabilidades de liberarte de sofocar Están muy bien Que caigan Vale Faltan las Las montanillas de arriba Sí, sí Yo estoy tirando el escudo Pero vamos a aguantar Aguantan bastante Está todo ahí Vale Vamos Cuidado De atrás Vale Vale Me encuentro regular, chicos Uff, cuál me falta No sé Ahora mismo No tengo En la parte de la izquierda Por detrás Uff, ¿cómo lo acaban de hacer? Entre el láser y el furano ese Chao No te veo nada que hacer Estoy muera de combate Joder, sofocado Me levanto a chufo Usted otra que pique Cuidado Esquiva Esquiva Cuidado Cuidado, que te viene Te viene ¿Qué? Sí Sí Qué maldito Tienes mi gratitud Vale Mira esto, hombre Ah, ya veo cuál falta Os dije De la parte a la izquierda Atrás Sí, sí, sí No la veía Ahora Vale Alojate Voy a aprovechar Que estáis todos juntos Para tirarme a cura No estoy limpio Saló Estamos bien Ya está Siguiente fase Bueno, vamos Intentado empezar por Las torretas Que dan mucho por culo Vale Voy a tirar una cura Donde choco En... Nada Esto malo será Que no lo bajemos Necesito asistencia A ver, estoy sofocada Uf, vámonos Uf Qué rico, papi Tengo que subir Más tú Más tú ¿Dónde estás, Thor? Que no te veo Thor está ahí en un lateral Te he dicho Ah, ya lo veo Eso no ha sido nada Está la parte de arriba Nos venía bien Jalí De la que no tirases El que vuela, Thor Sí Yo debería subir Yo estoy arriba Pero no lo he tirado muy fácil Igual tiene además Los rayos estos Que te tiran abajo Y se está levantando Cada dos por tres Son por encima Joder, es que se mueve El hijo de puta Vamos a decir Vale, ahora lo tenemos ya Uf Me voy Bueno, creo que ahora le queda al ojo, ¿no? Todo loco No, 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 loco, no No, no, no Quedan algunas partes internas de las patas Voy No puedo morir ahora Me están agudos Vale No Vale, no Ya están, sí, sí Correcto ¿Qué queda? Tiene un cacharro arriba Tiene un cacharro arriba Todavía Sí Ah, sí, está aquí Pues hay que matar eso Vamos en ello Ya está No Vamos Ahora el ojo El ojo, vamos Vamos, no tenemos ya ¿Cómo le ocurrió Choukú? ¿Dónde estás Choukú? He quedado al ojo Me lo hemos tocado ya La máquina ha caído Vamos Muy buen trabajo Vale, hemos pasado lo tedioso Ahora Queda Coger tiempo entrando adentro Eh... Hola Vale Vamos Me cayó encima El bicho Nada grave Esto ya no sientes con diaporto Esto creo que ya no Y si hay que ver un poco más es porque es entrepada y un poco más No, aunque da hacer lo de abrir las puertas y abajo lo de la cámara El tiempo El tiempo Correcto Ah, que se quedaba menos No Joder Son 40 minutos más o menos Carayo No me escucháis Las tormentas de Taquiones no han hecho más que empeorar La última nos dio un empujón Las líneas temporales están en flujo Destruir el puente debería estabilizarlo Parece que vas dando palos de ciego, tío No es que haya hecho esto antes, precisamente Mira un robo guerrero ahí Recordad, si tenéis el evento a medias Que esto, matarlo en grupo, es bien Ah, sí, sí Guapo Vamos a la F ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hala, me matamos ahí! ¡Vamos, hicimos el congo, ¿no? Sí, lo hice yo contigo. Muy bien. Te contó. Vamos a levantarlos un poquito. ¡Vamooos! Voy a coger tiempo. ¿Darretas fuerzas de Yemba? ¿Quién coño falta? Falta aquí uno. Creo yo. Hay un... ...guerrero bombardero. Robo terror. ¡Uf! ¡Me cago en la puta madre! ¡Hostia! De una vez se me fundieron, tío. Otro, venga. ¡Oh, la puta! En cuanto se me va a dar el poder, ya se va a huelar un poquito. ¡Vamos, por el culo, hostia! ¡Vamos, por el culo, hostia! ¡Grooping, brogler! ¡Vamos, hostia! Vale, hay que abrir la puerta. ¡Vamos! Adentro. Me dejó de haber perdido ahí, ¿eh? Que ascensor, ascensor. ¡Y me está aquí! ¿Andrés? Vale. Voy. Vale, cojo yo medio y vosotros metéis código. ¿O quién se queda en el medio? ¿O quién se queda en el medio? Vale. Si, no lo cojo yo. Yo en el medio curo más fácil. Pues te acepto en el medio, entonces. La película del jefe final es... ...palmamos todos y se acabó, ¿no? Esa es la historia. Si morimos todos se reinicia, sí. Correcto. No tiene más. Y es muy fácil que muramos todos. Ya. ¡Hostia! ¡Venga! ¡Buah! No hay que matarlos. Hay que meter código. Así que no... Vale. 5, 3, 2, 4. Bien. Hacer coincidir las secuencias. Desactivar la alarma. Con eso nos dará tiempo... ...más control del puente. Vale. Me apañaré con lo que ya puedas conseguir. Bueno, vas tú a dos, Charlie. Tú estoy. Cuando alguien ande mal de pasta, que se vea una cosa de pasta. De vida que... ¿Dónde estamos? Ya, dos. Hay que meter el tres. Tres. Exactamente, pero me vale. Dos. Meter el dos. Espera. De la entrada de verificación del código. No me sale. No me sale. Y cuatro. Un puente reiniciado para la secuencia de verificación del código. Ahora sí, me salieron los bugs. No me salían, no me salían, joder. Sí, se vuelve a veces. Se vuelve a dos o menos. Estoy en el uno. O sea, que hace falta meterlos. Ahora hay que esperar a que se den a la barra, sin más. Si queréis, venid al centro. Yo os curo más fácil. Mientras... No, no, ya me voy a quedar aquí, me parece. No me voy a quedar aquí. Coge tiempo. O sea, que si puedo matar a alguien, le voy matando. Estoy matando a la toile, lo voy a ir reventando y ya está. También podéis aprovechar para romper torretas, que veo que hay alguna encendida. He salido del medio, ¿veis salido del medio? Sí, sí, cierro. Uy, ¿alguien? Tiempo reiniciado para la secuencia de verificación del código. Y te quedas sin vida, avisa. En el cambio. No me mates. Vale, hijo de puta. Tiempo reiniciado para la secuencia de verificación del código. Vale, lleno. Vale. Lleno de gasoil, gracias. ¿Quién viene? ¿Cuál es el código ahora? Esperando a que lo diga. Ahora se reduce la zona del medio. Ah, ¿se reduce? Ah, vale. Lo que hacía con el teleport de Kate. Esto me va a joder un poco. 5, 1, 2, 4. Este es el 1. 5. Entre el 1. No, no, permite el 5. El 5, que alguien lo mata. Oye, yo. 5, venga. 1. 1. Vale, estoy bien. No me salen los números. Exacto. Chuku, vas a 2. 2. Y 4. 4, 4. ¿Ya? Vale. Vale, ahora sí. Hay que pillar tiempo. Eso intento. Defender el puente. No sois capaces de comprenderlo. No os interpondréis en mi camino. Ya, no te estaba pidiendo permiso. Tus experimentos destruyen la realidad. Las tormentas de Taquiones son culpa tuya. ¿Cuántos hay que hacer? Tres. Tres. Tres rancos de esto. Creo que sé. Creo que sé. Como si das una cámara. Tres. Tiempo. Necesitamos tiempo. Voy a pillar. Sería 4. Iniciando el siguiente paso del protocolo de apertura de la cámara. 4, 2, 1, 3. ¿Cuánto hay faltos? Vale. Tienes tú. 4. 4 listo. 2. Esperando segunda entrada de verificación del código. Tiene el 2. ¿Quién está? ¿El 1? ¿Quién lo tiene? Bueno, estoy en el 3. Tiene el 3. Vale, voy a poner el 1. Decidme. Ah, ¿se reinició el salir yo? ¿Qué dices? Claro, no puedes salir. 4. Joder. Sorry. Lo de no salgáis del círculo. Enemigo avistado. 4. Ya digo a 4. Yo estoy en el 3. Vale. No, ya voy yo. El 1. 1. Y 3. Voy. Estoy. Vale. Listo. Vamos. Ahora hay que aguantar y fuera. Después cinemática y jefe final. Vamos. 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 ¡Cabrones! ¡Uf! ¡Listo! ¡Aguantamos! ¡Vamos! Vale, se acabó el que... ¡A morir! ¡A morir! Vale ¡Uf! Cuando se divide intento fijar a uno, de alguna forma Para centrar el daño Y si tenéis ataques de área Yo los usaría para las torretas Si la pantalla se pone en blanco y negro Hay que buscar la pompa y meterse en la pompa Y no salir hasta que se vaya la pompa ¡Vamos! ¡Aguantad! ¡Me cago en la puta! Ya, primera carga, primera y esto ¡Mierda! ¡Uf! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Puede que te quedes de piedra! ¡Vamooos! 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 ¡Vamos Tor! ¡Que tú le cag... le das el combo conmigo! ¡Cuidado! Me cago en dios, es que a mi me hace 1 hit KO. Las torretas que sacaron con los misiles también da mucho problema. A mi me hace 1 hit KO el bicho, osea me dan 10 de esos y me matan. Misiles... Me hace 1 hit KO, flip. Por desgracias muy habituales. No se quien le estaba pegando con Cosmico, pero Cosmico es buena idea que así nos curamos al pegarle. Torretas otra vez. Vale. Joder. Voy. Vale, a la pompa. A la cúpula ya. Uf, breque. La pompa, la pompa. Vamos. Gracias. Vale, si le podéis darles de aquí de puta madre, que es gratis. Uf, cura, cura. Si es que no tengo. Tío al principio 2 sin querer. Buah. Fuaa. Chao. Ahora se que la ganamos. Milagro. No, Milagro no estáis con Tor. No quiero quitarte el mérito, pero ahí la invisibilidad de Chucu fue clave. Es imposible. Es imposible. Chao. Hasta luego, Lucas. Chao. Hasta luego, Lucas. La canción. Que es que no tiré la cura bien al principio. Tranquilo. Es igual que están tres. Están tres. Están tres. Está... Aquí es donde ejercicios el Focus. Se está superponiendo. Se está superponiendo. Que es estúpido. Este voz es estúpido. Estos más blancos. Lo llevo diciendo desde hace días. Estos estúpidos. Vamos a matar a ese. Que hay gente que lo pasa, hombre. Que no me da una cosa. Me da una ostima, mamá. Increíble. Se te caen hostias por todas partes. Todo. 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 Mierda. La cúpula. Llegó a la cúpula. No salgáis. 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 Pero es que... Increíble. Es igual. Es igual. Te da todo. Te da todo. Todo te mata. Todo te quiere matar. No salgáis. Es estúpido. El voz es estúpido, joder. No le dais más vueltas. No tiene ni puto sentido, joder. Podemos. Merda. Que risa. Que podemos. Que podemos. Que podemos. Miradas contra las putas torretas. Que a mi me desgracias. Muerta absoluta. Levántame si puede ser. Si ya. Si es que estaba con Chico. A vueltas. Hombre, no. Pues... No. Que es estúpido este voz, joder. Nada de nada. No me hacéis ni puto caso. Activasteis los poderes de los artefactos y todo eso. Que hay que darle todo. Yo sí, bueno. Aunque sea. Es que te da un golpe. Nada más. Hay uno que te aumenta daño. Otro que te aumenta potencialmente. A mi me la guardes. Nada más. Joder. Yo me estaba rodeando. No se puede parar esto. Yo por lo menos aprendí lo que era el bicho este. Defiende el proyecto Omega. Vamos. Como desee, doctor. Ostras. Parece que el nuevo robotito... Venga, tres intentos al menos. Este es el segundo. El escudo. El martillo. Seguro que tiene cohetes por ahí escondidos. Este es el segundo. Es el segundo. Ima controla el puente. No podemos volverlo a abrir si no lo recuperamos. Joder. Vamos. Aguantar. Vamos a empezar. Joder. Es que Palaz tiene muchísima vida. He dicho. Si, si. Es un saco de vida importante. Venga, un dios. Acabo. En uno de los vídeos nos mataban en cuatro minutos. Porque hicieron un combo de Gamma y más. Y entonces seguro que es así la de un sacerdito. ¡A mí me dejó flipadísimo! Eso es todo lo que es. ¡Vamos! ¡Bua! Me cago en dios. Me cago en dios. Me cago en dios. Me quitaron. El puto poder. ¡Ahora! ¡A la pompa! ¡Vamos! 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 Está fuera porque se fue al baño, creo. No pasa nada que me levanta según caiga. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor. Las torretas. Son unos cabrones. Listo. Las torretas fuera. ¿Qué? Pero si el pisotón no estaba ni en mi dirección. ¡Buf! Me tiro el martillo a tomar por aquí. ¡Buf! ¡Chaval! ¡Kick! Torretas otra vez. Voy voy. Ya las cargo ya ahora. Vale. División. Yo sugiero que ataquemos al mismo. Apunte a uno al show. ¡Uh! ¡Esblega esto! se tiene un saco de vida importante gracias yo y hay pompa si no mueres aguanta lo que pero para que os matáis si esto es un guiar cheque de reglamento joder esto es un guiar cheque de reglamento hombre aquí hasta no tener cierto límite es imposible hacer es imposible nos estamos matando aquí nos estamos matando para bueno si fallamos hasta nos vamos a ver con el proyecto claro que está la vamos no podemos volverlo al menos lo dije pero la cuestión es que es un guiar cheque es una ventaja a chupar suelo además te da todo cualquier cosa que tire da igual lo que hace mira estoy muerto no comete esto anda ahora estamos dando muy duro ciudadano se ve cuando se divide porque se juntan a las torretas y le hacemos un hardcore de esos y no nos da vale focus ahora que está arriba creo que invoco no invoco nada es igual tiene un cuesto que llena toda la sala vamos que lo tenemos para que está casi cada pero no va a dar las torretas mar cúpula torres rayo pectoral está en torre no tiene sentido el bosque no tiene sentido esto lo que no tiene sentido es que se dividan tres se divide en tres y están usando las habilidades de tres y dejando el en la cúpula de cuando está en uno pero es que no tiene sentido el bosque yo creo que la clave es meterme en los estados es inevitable pues ahí me fundes la vida pero a los lunes entonces que me dejando en la superadaptoide defiende el proyecto omega como desee doctora ramachi este boss es estúpido el que lo diseñó lo que tiene cohetes para llegar aguacando nos dará armas más tochas y te quedará obsoleto y pondrá voto nos dure por lo alto si no lo recuperamos me está por lo que estás me hizo confiar miren pero si estaba de esa cosa es una hostia me mató que no esté un ojo es que me mató con el hielo así tal cuanto lo dego pasa dónde está está volando que va a tirar alguna mierda que nos va a meterle barras siempre uuuh martillo lo tenemos guay aparte es que el martillo no lo ves lanzar lo tira tan rápido que ni tan madre un martillo la verdad es que me hace mejor pompa vamos vale ahora ahora podemos meter mucho daño porque tiene barras tiene barras metidas esta gilipollao si y que y que mire 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 que ostia nos va a meter seguramente ah vale lanzo misiles no me lo pensaría mitad de vida bueno muy optimista si 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 mira 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 se le va a bajar ahora rápido cuidado con las bombas que solto ahora ah son torretas torretas una menos ya están fuera que el gamma le está jodiendo bastante hay que meterle las los combos del rayo gamma lol porque no me y yo creo que está bokeado está bokeado si lo hacemos lo hacemos ahora porque está bokeado bueno que nos llegaran exóticos vamos ya está se liberó se liberó y nos va a matar de una puta torretas torretas y división cuidado hay que aguantar esto esto está parado este bicho el que estoy pegándole yo mierda no llegué no llegué si llegué el motor está blando pisotón no el puto pisotón dios esto ni el ni el lupicos del guild wars joder el pisotón este loco nada todos vamos adentro vamos adentro vamos a ver vamos que lo tenemos más torres mierda el 40 tirando 40 mierdas es que no tiene sentido este puto es que no tiene sentido en serio es que no tiene ni puto sentido arriba menos yo vamos a pegar venga hay que tirarle a uno joder es que no tiene sentido haber programado este puto hay que tirarle a uno que podemos coño que podemos venga 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 hay que tirar a uno si tiramos a uno se rompió uno ya se rompió uno el otro que tenga barra venga tienes que ver otro con barra oh cuidado torretas hoy voy tengo yo me bajaron no 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 levántalo me bajaron te ves te ves te ves para arriba voy un poco justo con las curas o abrid las puertas bye frost aquí se lo chato uff hay que ir para dentro hay que ir para dentro hay que ir para dentro y tira un montón de mierda hostia cada vez hace la bomba esta caña vamos que lo tenemos hay que matar a ese 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 ¡Duro! 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 Venga que lo tenemos. ¿Se volverá a dividir o no? Espero que no. Si no se divide, le ganamos, eh. Pero... pero... pero último mata. ¡Venga, va a matar! ¡Que agoníos! ¡Mierda! Cuidado. ¡No! ¡Joder! Voy a efectivando ataque, es un escape a T3 que te va a hacer alguna mierda. Venga, que lo tenemos bastante bien, eh. Es esta. Torretas otra vez. Torretas, torretas, torretas. Listo. Orbe. No estoy cargando. Ah, esto ya sé que... No estoy cargando una mierda y las curas, por favor. Shads, no me acordaba de los Shads. ¡Venga, hombre! Pero... ni el puto aire. Hombre, no me jodas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que aguantamos! ¡Vamos, que aguantamos! ¡Oh! ¡Entra! ¡No! ¡No me las asesíenme! ¡Es que si no, no! ¡Joder! Es que no te doy curado. No, es que estabas yéndote... volviendo y yéndote, tío. Porque si me quedaba afuera veía en Grey, si sabías que me iban a matar. No, pero no, pero no. Está bien, pues. Está bien. Me iban a matar si me quedaba... No, no te mataran, joder. Sí, sí. Era un segundo. Me quedé dos veces un segundo a revivir. Nah. ¡Uff! ¡Estamos muertos! ¡No quiero llegar a eso! ¡No quiero llegar a eso! ¡No hay forma de esquivar nada! ¡No se puede esquivar en un puto aire de nada! ¡Uff! ¡Cuida con la azul! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Me fui! ¡En tu cara! Yo te voy a decir que a veces utilizo las heroicas, no para atacar, sino para que no me... te den. Sí. Si está claro. Para que no te den. Si está claro. Es que si lo haces bien, eso es una clave. También. Está claro. ¡Uff! Es que he muerto ya. Buah, estoy muerto. Es que tres a la vez es muy duro. Creo que no los matéis, joder. Tres a la vez es difícil. No tiene sentido. Y hay adaptoides volando, además. Sí, sí, sí. Ahora es una locura. ¡Meteros en la cúpula! Aguanta de Cribson. Que no tiene sentido el boss. Que aún acaban de tirar en medio de la cúpula aún. Es que no tiene sentido. Hay más tarjetas. Muchísimas tarjetas. Es que no. Es estúpido esto. Focus, focus. Gear check, señores. Gear check, gear check. Gear check. Gear check. Es estúpido. No, está muy mal. Es que esto es... ¡Uff! Esto es muy heavy. Es imposible, casi. Es imposible, joder. ¡Guau! ¿En serio? Es imposible. ¡Hala! Hasta luego. Bueno, estuvimos más cerca que nunca, joder. Esta parte... Me parece una auténtica locura. Vuestra derrota es inevitable. Es... Es el Omega Level, joder. Es imposible. A ver, la parte final... Es que estaba toda la pantalla como vida. Cuando se dividió John por encima, aparecieron unos adaptoides flotando en el cielo. Y las torretas de 6 en 6. O lo matas cada bicho de una hostia o... Seguro que tiene cohetes por ahí escondidos. Así es, parmeando. Yma controla el puente. No podemos volverlo a abrir si no lo recuperamos. Sale. Bueno, pues nada. Lo dejamos. Yo también, que mañana hay que trabajar. Otro día más. Gracias.